Mi padre me enseñó como el amor a los Steelers desde México. Los aceleros de Pittsburgh son uno de los equipos con mayor tradición dentro de la NFL. La pasión por sus colores y por su leyenda es algo que se transmite de generación en generación en sus fanáticos. Venimos de Guadalajara a México exclusivamente a ver el juego. Desde 1970 cuando Terry Brasho, Jack Lambert, Franco Harris. Y soy fanático de los Steelers porque es un equipo que siempre pelea. Su espíritu de lucha, nunca darse por vencidos hasta el último segundo de juego. Invitando a verlos el juego y después ellos se fueron contagiando automáticamente. Son cinco hijos y todos son Steelers. Él me transmitió a mí el gusto por el fútbol americano. Ahora soy yo la que lo traigo al juego. Cinco hijos, todos fanáticos y nueve nietos. Tengo una nieta de seis meses que también ya le ponemos el uniforme de los Steelers. Es genial porque estamos todos, porque convivimos, pues porque hacemos toda la chorcha ahí contra los hijos, los nietos y después nos vamos a comer. Pues cuando yo estaba chiquito, más o menos de la edad de mis hijos, yo veía que se emocionaban mucho con los partidos. Y principalmente era que todos estábamos juntos. Entonces a mí me gustó mucho esa convivencia y seguí durante años hasta que ahora con mis hijos estoy tratando de hacer lo mismo. Pues ellos juegan ya fútbol americano, pero todos los domingos nos reunimos a ver los partidos. Y ahora este va a ser su primer partido, entonces espero que los disfruten. Y si están felices, pues todos vamos a estar contentos. ¿Por qué los Steelers? Pues ahora sí que fue una herencia de las mejores que me dejó mi papá y precisamente por el equipo que son, por la calidad de ser humanos que son los dueños y por todo lo que transmiten al equipo. Sin lugar a dudas el fanatismo por los Steelers rompe las fronteras y se transmite de generación en generación. Yo soy Alfredo Suárez y me despido. ¡Hasta la próxima! Vive tu fútbol y no te pierdas este Thursday Night Football entre las Panteras de Carolina y los Acereros de Pittsburgh.